Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de Blackbeard Tactical Gear El conseguir agua, el proveernos de agua es una necesidad básica en temas de supervivencia En circunstancias donde nos encontremos alejados de la civilización y sea difícil conseguir agua dulce Si nos encontramos cerca de una fuente de agua de mar, si nos encontramos en una costa Pues tenemos bastante agua a nuestra disposición El único inconveniente es que no la podemos beber debido a su gran cantidad de sal contenida en este líquido El día de hoy vamos a aprender tres técnicas para potabilizar agua de mar o para destilar agua de mar Vamos directo a las técnicas, son bastante sencillas Las primeras dos yo ya las practicaba en el ejército Pero la última que es la más sencilla y la que requiere menos energía La vi en un canal de Youtube especializado en temas de supervivencia Y la reproduzco en este vídeo con todo respeto y con las debidas menciones de este canal Que encontrarán en la descripción y aparecerán en el vídeo No se diga más, vamos a conocer estas tres técnicas para convertir agua salada en agua dulce Bien amigos, para esta primera técnica necesito primero cavar un hoyo en la arena En un sitio cercano a donde está mi campamento Y bien, voy a ocupar bolsas de plástico o bien mi impermeable Algunos lo conocen como poncho, algunos lo conocen como manga Es un impermeable tipo militar y ese es el que vamos a estar utilizando el día de hoy También voy a ocupar un recipiente metálico de preferencia O puede ser un recipiente plástico Donde voy a guardar el agua dulce Y un recipiente también para recolectar agua de mar Bien amigos, aquí ya hice un pequeño hoyo con mi pala Con esta pequeña pala de mano Trooper No necesitamos algo tan sofisticado Hicimos un hoyo Bien, ahora viene nuestra manga o pocho Bien amigos, coloqué mi manga de esta manera en el hoyo Ahí ya lo están viendo Ahora vamos a echar un poco de agua de mar En este recipiente provisional que hemos hecho Bien amigos, aquí ya tengo el recipiente Tengo agua de mar Hay un poco de arena pero realmente eso no importa Tenemos una piedra Y bien, ahora sigue colocar un recipiente Donde vamos a captar el agua dulce En este caso yo voy a utilizar este Que se lo tomé prestado a mi hija Puede ser más grande Pero si vamos a poner uno más grande como este Entonces tenemos que hacer un hoyo más profundo Porque todo esto debe quedar abajo del nivel del suelo Del hoyo Bien, ahora lo que vamos a hacer es cubrir con la misma manga Cubrir con la misma manga este hoyo Y prácticamente lo que estamos haciendo es un pequeño horno Donde el agua se va a evaporar Y se va, el vapor se va a quedar pegado en la tapa superior Que viene siendo este hule Y va a resbalar por este mismo Una vez que el vapor se condense y se convierta en agua Va a resbalar por la tapa en la parte interna Y va a empezar a gotear en ese pequeño recipiente Vamos a colocar una pequeña piedra justo en el centro Que es la parte donde irá cayendo el agua Donde toda esta parte interna se va a condensar El vapor se va a pegar en la parte interna Y irá resbalando por gravedad Una vez que se convierta en agua Entonces vamos a dejarlo unos minutos así Y vamos a ver cuál es el resultado Bien amigos, vamos a probar el agua que quedó condensada En la manipulación me cayó un poco de arena Pero pues eso no debe de cambiar mucho el sabor para este fin Pues está bien Yo noto un poquito, todavía un poquito de sabor salado Pero indudablemente hay mucha diferencia entre Entre el agua totalmente directa del mar A este tipo de condensación A este tipo de destilamiento de agua Fue un pequeño sorbo para una hora Un poquito más de una hora Una hora quince, una hora diez Pues son procesos lentos Pero indudablemente nos pueden salvar la vida En determinada situación Esta fue la primera técnica Vamos a conocer la siguiente que implica fuego Bien amigos, para la segunda La segunda técnica de destilar agua de mar Necesitamos un recipiente metálico Que resista altas temperaturas Porque lo vamos a poner encima del fuego Necesitamos una manguera Y necesitamos otro recipiente receptor Del agua dulce Ese puede ser plástico O también metálico No importa Ese no va a recibir calor Al contrario Debe de estar a una temperatura más baja Y básicamente De esto se trata el ejercicio Yo no me lo complico tanto Siempre traigo un gel Alcohol en gel En mi mochila También una pequeña parrilla Como la que están viendo Pero bueno Tú puedes hacer el fuego Que puedas No es necesario que tengas Esto Pero te ayuda bastante Bien El primer paso es hacer fuego Tener un recipiente Metálico Con el que estamos viendo Con agua de mar Segundo Vamos a necesitar una manguera Y tapar la boca del recipiente Para que el vapor no escape La única vía de escape Que debe de tener Es la manguera La manguera no debe de tocar el fondo Apenas debe de entrar En la boca del recipiente ¿Sí? Ya que si te toca el fondo El vapor no puede entrar a la manguera Todo el vapor va a salir Por la manguera va a viajar Se va a empezar a condensar Y a convertir nuevamente en líquido Como pueden ver Por la verdad Esas pequeñas gotas Irán cayendo A la manguera Esta es una zona de enfriamiento Vamos a colocar tela Bolsas O vamos a enterrar la manguera Y vamos a mantenerla A una baja temperatura Y aquí es donde va a empezar a gotear Allá vemos unas pequeñas Una pequeña cantidad de agua recolectada Muy poquito Pero déjame decirte que el ejercicio apenas comenzó No llevamos mucho tiempo Serán unos 10-15 minutos Y aquí está el resultado Enterré El recipiente Receptor Puede ser plástico O metálico En este caso No importa Porque este no va a recibir calor Lo enterré Porque Aquí es donde Va a caer el agua Por gravedad Si estuviera un poco elevado Se mantendría En la parte más baja De la manguera Y tiene que salir de ella Obviamente Aquí juega Un papel bastante importante El medio ambiente La temperatura Que tenemos Porque en el primer ejercicio Estaba muy Muy caluroso Con mucho sol Entonces El vapor de agua de mar Se mantenía siendo vapor No se condensaba Entonces por eso Tardamos Mucho Y conseguimos muy poco líquido Porque la temperatura ambiente Era alta Pero aquí como Ya se la atardece Ya refresco Y de hecho Está a punto de llover Pues la La temperatura ambiente Me está Sirviendo bastante Bien amigos Para la Última técnica De Destilamiento de agua Ocuparemos Dos botellas De plástico Pueden ser Del mismo tamaño O pueden ser Diferentes No importa Pero deben de estar Bien selladas Y deben de tener Sus tapas En una Vamos a recolectar Agua de mar La Abrimos No debe ser Mucha agua Ya que vamos a colocar La botella En horizontal Si Puede Puedo sacar Un poco Y Y más o menos Debe de Quedar así Si Esta es el agua Salada El agua de mar Que no puedo beber Y en esta Se va a depositar El agua El agua dulce Para lo cual También ocuparé Un cuchillo Y una cinta De aislar Una cinta Que pueda sellar Fácilmente Como te dije Al principio Del video Esta técnica No la conocía La vi en un canal De youtube Aquí Verás La dirección Del canal O bien El enlace Estará directamente En la descripción Todos los créditos De esta técnica Son a este canal Y bueno Vamos a ver Que sigue Bien amigos Ya perfore Las tapas Con Con mi cuchillo Bien Ahora Sigue Sigue sellarlas bien Sigue sellarlas bien Con cinta Puede ser un poquito Difícil Pues estamos mojados Pero pues Nos podemos Secar Encontrar las condiciones Que Para poder Llevar a cabo El ejercicio Estos Este tipo De De técnica Me gusta mucho Porque Es la que menos Implica Energía Si Ya que Que una vez Que tengamos selladas Las Las tapas Ajá Este Simplemente Vamos a dejar Las Las botellas En un lugar Donde les pegue el sol Y El sol Hará toda La Todo el trabajo Si El sol Hará todo el trabajo ¿Por qué? Porque se trata Se trata De dos conceptos Enfriar Evaporar Y enfriar ¿Si? Entonces aquí yo ya sellé Las tapas Una botella Está vacía Aquí voy a guardar El agua El agua dulce Y la otra Y la otra Tiene agua De mar Las ponemos De esta forma Así Y Estarán Acostadas Teniendo Cuidado De que esta Agua No pase Al otro Al otro Lado ¿Si? Entonces estarán Así Mira Ajá En esta Está El agua De mar Si se dan cuenta Hice un pequeño Socavado En la arena Para que Quedara ahí Inmóvil La botella Y la botella Que recibirá El vapor Está vacía ¿Si? A esta le debe De pegar Todo el sol ¿Si? Directamente Y aquí Como un consejo Podemos cubrirla Con un trapo Húmedo Para tener Condiciones Más frías En esta botella Para que El vapor De agua Se condense Y se convierta En líquido Pero ya Libre de sal Porque toda la sal Se va a quedar aquí Bien Aquí ya Cubrí La botella Que guardará El agua dulce Con un paño negro Está húmedo La idea Es como te dije Que esté más fría Vamos a esperar Unos cuantos minutos Para poder probar El agua dulce Es un Es una técnica Bastante Lenta Es una técnica Bastante lenta Pero si te das cuenta En lo que El agua Se está condensando ¿Si? En lo que se está evaporando Y se está convirtiendo En agua dulce Yo puedo realizar Otras tareas De salvamento De hacer señalamientos De hacer un Refugio De atender A los heridos De conseguir comida Si te das cuenta Esta técnica Me permite Manejar mejor Mi tiempo A diferencia De las otras dos Pero bueno Tú Con tu criterio Ya aprendiste Tres técnicas Y Vas a utilizar La que mejor Se adapte En el primer video De supervivencia Principios básicos De supervivencia Te dije Que explotaras Al máximo Tu inventiva Entonces Puedes hacer Todas las adecuaciones De estas técnicas O las combinaciones Necesarias Para optimizar La generación De agua Para optimizar La captación De agua Bien Vamos a esperarnos Y vamos a ver Cuál es el resultado Bien amigos Vamos a quitar Esta botella Lo que hice Fue mantenerla tapada Y estaba mojando Constantemente Para Mantener la temperatura De esta botella A una temperatura Menor Que la del agua De mar Aquí ya tenemos Un poquito De agua Pasaron Como te digo Este Un poquito Más de tres horas El agua Es muy poquita Es muy pequeña cantidad Pero en este tiempo Yo Me permití Hacer otras cosas ¿Si? Es esta La cantidad De agua Que tenemos Pues realmente Yo pensé Que iba a ser menos Y vamos a probarla A ver Que tal Que tal Sabe Indudablemente Es mucho mejor Que Que en el primer ejercicio Ya no tiene Nada de De sabor A agua De mar Pero si tiene Un ligero sabor A plástico Indudablemente Por los vapores Que posiblemente Los plásticos Soltaron Al calentarse Pero ese Es un tema Que no tiene Relevancia Si te encuentras En una situación De supervivencia Donde lo importante Es hidratarte Déjame saber En los comentarios Que te parecieron Estas técnicas Si las has llevado A cabo Si ya las conocías Suscríbete Y activa La campana De notificaciones Visita Nuestra Tiene línea www.blackbeard.mx Y déjame saber En los comentarios Que otro tipo De video Te gustaría Si nada más Por el momento Amigos Cuídense mucho Estamos a la orden Gracias por ver el video Gracias por ver el video